Mi nombre es Alexander Parada, soy el equipo de la Unidad de Servicios Públicos. En este momento estamos con el equipo de trabajo en la obra denominada la optimización del colector sobre la margen del cementerio. Este colector va a beneficiar a la población tanto de Villa Julia como a la parte de expansión de lo que es el cementerio y a sus alrededores. Este colector va a empalmarse con el de Villa Julia para que tenga mayor cobertura y así ofrecer nuestros redes de alcantarillado y también a su vez el acueducto como tal. Buenos días, mi nombre es Carlos Carrillo, el ingeniero residente de la obra a cargo de esta obra. Esta obra está para una duración de dos meses, cuenta con 350 metros lineales y tres pozos y cuatro cajas.